Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina, soy la Store Manager de Royal Enfield de Voto. En esta ocasión quiero mostrarles un color del Himalayan BC6, se llama Rock Red. Es un color combinado entre negro y rojo y pueden venir a verlo a Avenida San Martín 6600. No se olviden de darle like a este vídeo y suscribirse a nuestro canal. Los esperamos.